La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó una nueva herramienta tecnológica que por primera vez permitirá la inscripción virtual de cédulas de ciudadanía mediante la validación biométrica, así como la inscripción de candidaturas para las elecciones de Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República del 2022. En la actualidad, desde la aplicación Infobotantes Congreso, los colombianos residentes en el país o en el exterior tienen a su alcance siete servicios que serán habilitados de acuerdo al desarrollo del calendario electoral. Podrán inscribir su cédula de ciudadanía o candidatura siguiendo unos sencillos pasos, acceder al comprobante de inscripción, tarjetas electorales, resultados preliminares, así como preguntas frecuentes y consultar fechas importantes. La aplicación se une al proceso de inscripción de ciudadanos que se abrió el pasado 13 de marzo para las elecciones de Congreso y el 29 de mayo para las elecciones de Presidente. Esta aplicación se puede descargar de manera gratuita desde Google Play o la App Store.